Los resultados que ha tenido la policía municipal en estas tres últimas semanas, tanto en los operativos que estamos realizando en las acciones móviles, que meramente son las casetas, y las acciones y los resultados generales que se han dado en la ciudad. 540 vehículos verificados, 1.050 personas verificadas, de estos tenemos 654 personas detenidas por cartas administrativas, 18 por delito y una orden de aprehensión. Esta es únicamente de las casetas. Los resultados generales de la ciudad fueron detenidos, 353 personas por diferentes delitos, 6 por homicidio o en grave tentativa, 1 por privación, 15 por lesiones dolosas, 74 por posición de arma de fuego, robos con violencia 13, robo de vehículos 58, órdenes de aprehensión fueron 20, narcomenóeos 153, y los decomisos importantes. En estas tres últimas semanas fueron 65 armas cortas, 8 armas largas, fueron decomisados 9.330 dosis de cristal, dosis de marihuana fueron 13.189 con 6 kilogramos, dosis de heroína 56, dosis de cocaína 14, dosis de crack 40, plantas de marihuana 15, y vehículos recuperados con reporte de robo, fueron 68. Era uno de los objetivos, es uno de los objetivos del grupo de coordinación, aquí nos apoyó Sedena en varias de las detenciones, este es el, le apoyan el cabo 9, el anterior, le apoyan el cabo 9, se le comisó un fusil de asalto 223, fue detenido en Lomas Verdes, y es responsable de varios de los homicidios que se dan en esta área. Igual esta persona era un objetivo por el grupo de coordinación, se la aseguró por prohibición de droga, y tenía un orden de aprehensión por homicidio calificado, alias El Caivir. Fue asegurado en el sitio de la mesa, controlaba parte de la mesa, Sánchez Tahuada y Pinos. Fueron detenidas 74 personas, se le comisaron 65 armas cortas y 8 largas, detenidos por robo con violencia fueron 13, robo con violencia comercio 7, robo con violencia traducente 1, robo con violencia de vehículo 2, y robo con violencia casa habitación 3. El total de detenidos por posesión de droga 153, detenidos por posesión de vehículo con reporte de robo fueron 58, con 68 vehículos recuperados. Detenidos por lesiones dolosas fueron 15, órdenes de aprehensión fueron 20, 4 por robo de vehículo, 1 con robo con violencia, 1 por homicidio, 4 por robo a casa habitación, 6 por narcomenudeo, 1 por arma prohibida, y 2 en Estados Unidos. Detenidos por otros delitos fueron 38, nosotros atendemos más reportes en el tiempo de que hay vacaciones escolares, y entrando a las vacaciones bajan de 11 mil reportes que tenemos, bajan a 9 mil 500, ya entrando el tiempo de que las personas están ocupadas, ya en las escuelas o en el trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!